Yo ahora reclamo ser abuela porque los CITES tienen padres y madres que se están ocupando directamente de los hijos. En el año 97 se firma un convenio de cooperación, siendo Agnes Franco la viceministra de Industrias en ese momento, un convenio de cooperación Perú-España para crear una red de centros de innovación tecnológica. Fui la coordinadora nacional de ese proyecto junto con Isaías Flitt, que es una persona que ha trabajado con muchas empresas y es un promotor de la innovación. En el año 98 se inaugura el primer centro de innovación tecnológica, fue el CITES de Cuero y Calzado, fue en Caquetá, contamos con el apoyo del Inescop, yo creo que una labor destacada la hizo Manolo García, que era entonces el representante de la ESI en el Perú. El primer director del CITECAL fue José Spilman, venía del sector empresarial, pero había trabajado en el programa de compras estatales de calzado. Adriana Ríos, actual directora del CITECAL, se incorpora después. Una de las primeras cosas fue incorporar el tema de los estándares de calidad en la producción del calzado, justamente para poder competir con el calzado que venía al exterior. Quiero mencionar lo que dijo Manrique Hijo, lo que dijo en el 98, ellos producían mil pares semanales y ahora producen dos mil pares diarios. Y de calzado de seguridad, un calzado con muchas exigencias, con muchas normas técnicas. El PIS como producto bandera, como reivindicar una producción artesanal de un producto de alta calidad, que tenía que cumplir de nuevo una norma técnica, que tenía que cumplir estándares, y entonces ese CITECAL se creó en octubre del año 2000. Se llamó CITE vitivinícola. ¿Por qué? Porque para hacer buen pisco teníamos que empezar desde las parcelas demostrativas, utilizando las uvas que corresponden a la denominación de origen pisco. Un tema muy importante para el Perú es que lo pequeño es hermoso, pero asociados pueden tener más posibilidades de competir. Entonces ese CITE también ha impulsado marcas colectivas en las zonas de denominación de origen y ha impulsado un rendimiento por hectárea mucho mayor en las uvas pisqueras. Tengo que mencionar a Pedro Olechea. Él entonces estaba en la empresa Atacama, una empresa símbolo de ICA, y Pedro Olechea siempre entendió que el país tiene que competir, y que entonces el compartir conocimiento con los pequeños productores era bueno. Y la innovación, la incorporación de conocimiento a la producción, la productividad, hasta el diseño de las botellas, y por supuesto el cumplimiento de los estándares, es una garantía de que juntos podemos competir. Eso es muy importante para el Perú. Villa El Salvador se denominaba ya entonces la ciudad del mueble. Tenían entonces un alcalde, Michel Ascueta, que creía mucho en el desarrollo de la región, y así la Municipalidad de Villa El Salvador nos cede el espacio para crear el CITE Madera. Cristian Arvaysa, que había trabajado en la Junta del Acuerdo de Cartagena en la valorización de la madera en la industria de la construcción, fue el primer director. Ha estado al frente Luis Lanfranco como empresario presidiendo el directorio, lo mismo que Pedro Olechea presidía el del CITE BID. Se incorpora Jessica Moscoso, que al igual que Manuel Morón, que fue el primero y único hasta ahora director ejecutivo del CITE BID y Vinícola, Jessica es la directora del CITE Madera, y Adriana Ríos se incorpora también. El Instituto Tecnológico Pesquero era procesamiento pesquero, era industrialización. Entonces en el año 2012, en ese momento la ministra, concibe la necesidad de que los CITES formen parte de la red de institutos públicos de investigación, y se lo denomina desde entonces Instituto Tecnológico de la Producción. Una vez incorporados los CITES, tanto los públicos como posteriormente los Centros de Innovación Tecnológica Privadas, se piensa en que la base de transferencia tecnológica que tenía el ITP se convierte también en un CITE pesquero. Entonces el ITP ha cumplido un enorme rol en poner en valor distintas especies, especialmente la anchoveta, también la pota, como parte de la industria peruana de consumo directo y de la alimentación. Quiero en este 21 de noviembre decirles a todos que la innovación es un factor de éxito que el Perú necesita para seguir creciendo y para tener un país más sostenible y más inclusivo. Adelante con la innovación.